Hola, y efectivamente me han pagado por jugar al juego este, lo que pasa es que lo hicimos un Patreon hace unos meses, que luego hemos cancelado, pero con el dinero que sacamos me he comprado un par de juegos, uno de ellos Hollow Knight, así que me han pagado por jugar a este juego, increíble pero cierto, y eso es todo, eso es todo, el significado que tiene el título. A lo mejor, da a entender otra cosa, puede ser, pero ya recordáis lo que estamos diciendo últimamente, patad en los cojones, a quien veáis que a lo mejor el título implica otra cosa, a lo mejor en la miniatura no aparece absolutamente nada del juego siquiera, pues patad en los cojones a quien veáis que lo haga, yo lo estoy haciendo efectivamente, pero por eso es el mártir, patad en los cojones a la gente, que es lo peor que puede pasar. De esto podemos sacar la típica historia de, uy, es que los jóvenes son muy influenciables y todas esas cosas, y con eso, que saquen las típicas noticias en el teléfono de Antena 3, y que digan, uy, madre mía, cómo está el mundo, y luego no hagan absolutamente nada al respecto, que siempre mola. Vamos a continuar por donde lo dejamos, porque estamos en live stream, solamente hice una hora y 18 el otro día, pues aún nos queda, me parece, bastante, y tenía que ir a la zona esa con el musgo y no sé qué, así que eso está bien. Oh, Dios mío. Ay, ¿por qué siguen siendo alienígenas la vida? No me acostumbraré nunca. ¡Vámonos! No había ningún botón para correr, porque ahora que lo pienso no me puse a probar los gatillos ni nada de eso. Porque de vez en cuando va como andando pisando huevos y de vez en cuando va como corriendo. Ah, eso. Vamos para allá. Sí, por la izquierda me parece que era. Ah, tenía que ir. Oh, Dios mío, no me acuerdo de nada ya de jugar. Jugué ayer. Estamos haciendo el live stream este un día después del anterior live stream que hicimos. Y sé que voy a hacerlo patéticamente mal. No me valió de nada matar al jefe ese. Creo que estaba por medianamente abajo. Ouch. Ouch. La zona verde. Una persona, no se ha visto. Ah, y tenía esto para hacer. Y gastarlo de curarme la vida. Guay. ¡Vamos para allá! ¡Ay, mierda! Al tío este le tengo que disparar desde lejos. Y si puedo entrar ya con el alma a su vía, no tengo por qué matar a lo mejor a los bichos bola que puede que me tire. Que se me daba muy mal matar. Que eso sí que me acuerdo. Voy a farmear aquí fuera un poquito. Un poquito más incluso. Ven aquí. No corras. Ya volverá. ¡Vamos! A por ellos. ¡Tuso! Ábreme la puerta. Me he quedado sin ajuste. ¡Tírame un bicho bola! Tírame un... Gracias. Me tira la descendencia. ¡Tuso para allá! Mereció muchísimo la pena. ¡No! Ok, el agua esa es mala. Ah, es ácido. Ya vimos alguna salada con ácido, ¿no? No pueden ser muy buenas las plantas que crezcan aquí. Aunque era más bien rollo musgo. ¿Podré llegar hasta ahí arriba? La respuesta es no. Mejor ni lo intento. Ah, espérate. Es que no hace falta intentarlo. Se queda por aquí todo este tiempo. Me dijeron el otro día que podría haber rutas... ...por paredes falsas en plan Metroid. Y eso es una cosa que honestamente no me gusta... ...porque se me va a olvidar comprobar las paredes. Y me voy a perder todos los secretos. Creo que no encontramos ningún secreto, básicamente, el otro día. Y no voy a encontrar ninguno tampoco. Eso es saberlo ya. Yo buscaré, pero no encontraré. ¿Qué eres tú? Ha muerto. Ok. Ese bicho... ...da peste. Joder. Hijos de la gran... Sabía yo que tenía que caer. No tengo vida. No vale, bichos. Planta. Se camuflan con el entorno. ¿Y cómo mato al tonto este de la peste también? Quizás necesito espacio para poder maniobrar. ¿Va a haber un jefe de peste? Espero que no. ¿Te has muerto de verdad ya? ¿Ahora sí? Gracias. Menos mal. Dios, qué mal se me va a dar esto. No hagas cosas. No hagas cosas. No hagas peste. No ha hecho peste. Déjame curarme. ¡Peste! 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 Algunos tiran peste. Otros no. El de arriba no tiraba peste. Son ligeramente distintos, creo. ¿Dónde podrá haber secretos? Y a ver qué poderes me acaban dando. Sé que me pueden mejorar el arma porque aparecía como menú. Como una opción del menú. ¿Esto es un secreto? Porque parecía que se veía poquico. ¡Hijo de...! Plantas carnívoras. Esta zona pensaba que me iba a gustar porque iba a ser verdecica y todo eso, pero nada más lejos de la realidad. La detesto. Míralo. No hay nada más que cosas camufladas. Malditos Charlies. Están por todas partes. No siento las piernas. Así no hay quien viva. Me he cargado las instalaciones. Comprobaré todas las paredes. Algún día habrá algún secreto. Pero no será hoy, cuando lo encuentre. Dinero. Ah, sí. Tenía que comprar las cosas del mapa que costaban todas carísimas. Y no tengo mapa de esta zona. Sé que además tengo que comprar el mapa de la zona. ¿Merece la pena realmente comprar los mapas? Porque una vez que más o menos entiendes cómo funciona la estructura de los niveles... Creo que más o menos recuerdo las zonas por las que fui y las zonas por las que no fui. ¿Hola? ¿Vas a matarme? ¿Puedo llegar ahí arriba? No puedo llegar ahí arriba, ni aunque quiera, ¿eh? Está el salto calculado. Para no llegar justo. Joder, deja de caerte. Quiero darme un relajante baño caliente de burbujas. Mientras haya dineros. Aunque espero que eventualmente me vendan armas o algo así. ¡Y que se explota! ¡Hijo de...! Mira que son naranjas brillantes, pero aún así no me doy cuenta. Buen trabajo, equipo. La verdad es que hay muchas zonas, así que en realidad tampoco hay... Nada. Hay zonas así un poco bastante vacías. Dentro de lo que cabe. Hay zonas con muchos enemigos y zonas así un poco más desiertillas. Te quería tirar un rayo láser, pero me acabo de dar cuenta que no tengo alma. Ahora tengo alma. Para malgastarlo. Tú eres un secreto. Seguro que eres un secreto. Ya, sigamos. Ya decía yo, digo. Eso lo he intentado romper antes y no se rompía. Así que se pueden romper. Tenía pinta, pero antes lo he intentado, pero debió fallar. Encontré este objeto estático. Podría haberte aplastado. Como soy buena persona, no lo he hecho. Agradecemelo. Sin prisa. El dinero nos va a mover de ahí. Hemos ido por arriba. Habría que ir por abajo también. Eres un desgraci... Anda, hay que te den. Fuera. Pasando. No tengo por qué matar a todo el mundo. Tampoco me dan tantos dineros. Y me cuesta la vida. Oye, ¿quieres irte? Que no quería matarte. Desgraciado. Ahora sí que te quiero matar. Que te den. Y a ti también. ¿Será posible? No puedes dejar a la gente viva. No puedes ser buena persona. Ya entiendo lo que hay en que haga. Ah, pues no. Pensaba que tendría que romper eso tirando el rayo láser, pero no. Porque no llego. Hay cosas que estamos rompiendo así en plan gratuito. Ah, no. Sí que hacía la falta romperlo. Espera. Quiero matar a este aplastándolo. Me ha dado por ahí. Vamos a esperarle. Forza ha tenido que ver este juego en AGDQ. ¿Han hecho este juego en AGDQ? No lo he visto. No me suena. No prestaría atención. ¡Ajá! Pero no me llevo el dinero. Pues vaya una chufa. Lo hicieron, pues no me enteré. Eso es toda la atención que le presté. Eso es todo lo que me enteraría. Es que los... Los juegos así en plan Metroid nunca me entero por dónde van. Porque la estructura de los mapas es como... Pues es que no me la sé. Entonces no sé qué está haciendo. Así que o no lo vi o no le presté atención. Es por abajo. Por el hueco que había seguro. Vamos. Vamos para allá de todas formas. En 40 minutos suele pasar un poco como yo. Lo mismico. Bicho. Pero vamos a ver. No me hace falta... Comprar muchísimas mejoras. Y además aquí estoy matando a la gente y no me están dando dinero. Voy a no matar a tanta, tanta gente. Porque al final me sirve para perder la vida yo. Más que otras cosas. No compremos los mapas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Cosas como esas. Es por aquí he decidido. Voy a curarme la vida. Y luego aparecen los jefes de repente de la espesura y no me entero. ¡Hola! ¡Es tú! ¿Puedo robarte tu arma? ¡Auch! Porque parece que puedes hacer saltos pa'lante. Y eso me gustaría. Yo puedo tirar bolas pa'lante pero no saltar. Me gustaría lo que es la movilidad y esas cosas. Vale. ¡Ey! Que tiráis cosas cuando os pego. Puedo usar las lámparas para rebotar. Curioso. Necesito vida. Dámela. Dame la tuya que no la estás usando apenas. Sigamos a la tía esa. O lo que quieras. Pero parece de mi especie. ¡Ey! Y... Un momento. Quiero dinero. Ahora vengo. Coge los cuartos. Estúpidas plantas. No te atreves a hacer eso otra vez. El dinero lo tengo. Lo malo es que tardo mucho en lo de curarse la vida. ¿Habrá alguna forma de mejorar la vida máxima que tienes? Maté a un jefe y no me he mejorado la vida máxima. Así que... Supongo que tal vez... No. Hombre. Cinco toques. Está bien. Pero hay gente que me quita más vida de una. Arriba no puedo llegar. Es lo que quería mirar. ¡Ah! Está loco. ¡Joder! ¡Qué susto! Y era un pequeñín. Suele pasar. El primer jefe que matamos también era el mismo caso. ¡No te vayas! Gracias. Me he acordado que puedo disparar. ¡Qué cosas! Sigo sin poder llegar ahí arriba. Ahí arriba tiene que haber algo. Tiene que haber algún objeto para hacer doble salto. O algo similar. Porque hay zonas en las que estoy viendo ya que no puedo llegar. Y puede que sea la siguiente forma que tengamos de avanzar. Aquí tiene que haber algo, ¿no? O sea, ¿por qué está esta gruta aquí sin mucho sentido? Ignorémoslo. ¡Déjame subir arriba! ¡Ah! 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 ¡Esperate! Te voy a usar a ti. Te voy a usar. Te voy a usar. Te voy a usar. Ah, no puedo llegar. Ya volverá. Quiero llegar arriba, pero no puedo. ¡Ups! Quiero romper el juego. No se supone que pueda llegar hasta ahí. Y quiero hacerlo. O tal vez haya un camino para ir por aspecto simple. Eso también es una opción. Y la otra se acaba de ir por la izquierda y tal vez debería seguirla. Que el juego parece indicarme es por aquí. Espérate, 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 espérate. No puedo. Ahí abajo... ¡Joder! Quiero que haga en la plataforma, maldita sea. Me voy a morir yo solo. Ahí abajo hay una cosa, pero no puedo hacer ese salto. Hasta que no consiga la lanza esa que tiene para poder lanzar y impulsarme hacia adelante. ¡Tú! ¡Dame tu arma! ¡Dámela, dámela, 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 dámela! Por aquí. Por ejemplo. Supongamos donde ha aterrizado la otra. ¡Ey, ey! ¡Joder! ¡Quita! ¡Mierda! ¡Qué bueno soy saltando! Hay un pequeño retardo si te curas para poder volver a saltar. Y quiero darle antes de tiempo. ¡Ey! Esto no era... Una máquina de peaje con el símbolo de un banco. Esto va a ser para invocar un banco. Pues es que a lo mejor hay algún jefe por aquí cerca. Vamos a decir que sí. No vamos a racanear. Aunque luego no puedo comprar las estupideces de los mapas. ¡Un momento! Pensaba que iba a invocar un banco. No es que estaba ya el banco aquí todo este tiempo. ¡Guay! Y esto parece importante de todas formas. Me ha abierto acceso a un nuevo área. Creo que tenía que gastarme el dinero que era o no. Ojalá hubiera algún poder para atraer los dineros. Y no tener que acercarme a la gente que... ¡Tú eres algo! ¡Tú eres algo! Eso sí que era algo. Esperad. He descubierto algo. Pero que al fin y al cabo era dinero. Pero dinero es igual a bueno. Pero ojalá hubiera sido una ruta alternativa secreta o algo. Pero entonces ya sí que me perdería. Como alguno de los secretos por las paredes que descubra. Que no van a ser muchos. Me lleva alguna ruta alternativa. La vamos a liar. No debería salirme del camino marcado. Que me pierdo muy, muy fácilmente yo. Ok. Esa pared no reacciona. Pero ahora... Juraría que esta sí había reaccionado. Macho, estos enemigos que tiran peste... Me dan cosita. Son muy pesados de matar. Tengo la necesidad de matarlo todo. Ya lo sé, pero yo qué sé. Si está vivo habrá que matarlo. Esto es una ruta alternativa. Pero es de las que me dan alienígenas azules. Azules. Toma. Tengo el poder azul. Maravilloso. Ahora sí que... ¿Aliens? La gran mente soñó en una ocasión... Una ocasión. Una ocasión con hojas. Y estas cavernas se llenaron de ellas. La mente de un... Puede percibirse en cada arbusto y cada brote. Clarísimo. Alienígena es lo que yo te diga. Pero entonces... ¿Para qué hemos subido aquí? Esto va a ser un jefe. Esta sala es muy grande. Y me acaban de dar vida azul. Vamos a centrarnos. Venga. Tú puedes. Vamos a por ellos. A por ellos. A por ellos. No te deprimas. Vamos para allá. Tú eres un jefe descarado. Tengo la vida azul. No me importa. No vale escupir. ¿Pero qué falta de respeto es esa? ¿Lo puedes creer? Que gente que no me escupas. Yo también se mira. No era un jefe. Era un semi. Cuento abajo. ¿Puedo robarte el escudo o algo? Tiene pinta de ser útil. Sería útil. Personaje. ¿Cómo te llamas personaje? Todas las paredes que vea ahora que tengan el diseño así como de piedra voy a pensar que son una ruta alternativa secreta. Pero gracias a la vida azul no me he muerto mucho. Me falta que cuando salen los jefes o algo cambie la música. Ha cambiado la música porque no me he dado cuenta. Si lo ha hecho. Pero creo que no. Hey, hemos vuelto a las cuevas normales. Prefería la verdura, pero honestamente no. Porque los enemigos eran muy cansinos. Los que estaban escondidos todo el rato. Oye, ¿no he estado yo por aquí ya? No, no podría ser. Y el césped. Fue de él. Ahí arriba hay dinero. Pero no sé cómo llegar para allá. Necesito la lanza. Del AU. De la que hemos visto antes. Para llegar a sitios. Me gustaría poder llegar a sitios. Sobre todo a la moneda esa o el objeto que vimos antes. Que seguro que va a ser necesario. Y no sé cómo volver para allá. Ya me he perdido. Voy a seguir para adelante sin cuestionarme mucho. Los motivos de mi existencia. Y que sea lo que Dios quiera. Aquí necesito la lanza esa. Porque no tengo espacio para saltar. Pero ¿cómo la consigo? No puedo. Voy a ir para la izquierda. Pero siento que había un camino que no seguí, ¿verdad? Y a lo mejor tenía que haber seguido ese camino. Porque me he quedado literalmente sin opciones. Creo que me he quedado sin opciones. Seguro que me ha saltado algo evidente. Pero vamos a volver. La tía esta de la lanza tendría que haber estado antes del semi-jefe. A ver si me da. O le puedo robar de alguna forma la lanza. Tú no vas a volver a aparecer. Sí vas a volver a aparecer. Qué tío mal cabrón. Quita. Quita. Tengo prisa. ¿Por qué respawneas? No vale respawnear. Muérete ya. No seas pegado. Y no me escupas. Es que no me escupas. Eso sí me está dando dinero gratis. ¿Podré volver a pillar la vida azul? Uh, tal vez. No. Tal vez nada. A lo mejor como es una sesión distinta la vida azul de antes sí que la puedo coger a la izquierda. Hay sitio para ir. Aquí no he venido. Ya está. Esto va a ser. No, necesito la lanza para llegar hasta ahí yo creo también. Algo me dice que necesito la lanza. Y no la tengo. Oye, ¿dónde te has ido, mujer? Si eso es realmente lo que eres. De estas alturas de la película no podemos asumir nada. Au. Te maldigo. ¿Estás por aquí? ¿O tal vez por aquí? ¿O dónde demonios estoy? Esto es lo del banco, pero necesitaba venir por el banco. ¿Estará antes del banco? No tiene buena pinta esto. Es que por aquí creo que había otro camino, tal vez, para ir. O eso espero. No vi yo otro camino y les vi un camino en lugar de otro camino en algún momento. Espero que sea todavía más antes. Sí, por ahí por la izquierda yo creo que es. Por aquí va a ser. Oh, Dios. Pues entonces me recorré una zona que no debería. Aunque todos estos pinchos no me inspiran la mayor de las confianzas. ¿Dónde estás? No veré las plantas estas nunca jamás. Siempre me las como, pero todas, toditas las veces. Las plantas carnívoras se tienen que poner moras en el universo este. Pues por aquí tampoco puedo venir. Va a ser definitivamente por aquí. Esto es lo que menos me gusta de esto. ¡Hola! De estos juegos. Que me pierdo muchísimo. Otra gente seguramente no, pero yo sí. Creo que necesito la lanza aquí también. ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Dónde? ¿Qué hemos hecho? Me ha regalado la lanza en algún momento y lo he bloqueado de mi mente. Ese recuerdo. Necesito esa lanza. Mientras seguiré mirando cosas en el mundo extrañas y probablemente alienígenas. Nuestra vida procede del musgo y las hojas y probablemente de los alienígenas. Mientras crezca en el sendero perduraremos. Si tú lo dices... Porque la zona esta de las plantas tampoco es que esté muy, muy, muy superpobla. Pues ahora sí que ya me he perdido oficialmente. Ya no sé por dónde ir. Mira el mapa. No tengo mapa de esta zona. ¿A qué mola? Por aquí no he venido. Pero el mapa en todo esto solo te sirve para repetir zonas? Entonces ¿para qué me sirve el mapa, no? Estoy por no comprarlos. Nada más que por cabrones. A los tíos esos que tienen los precios carísimos. Nada más que por fastidiar. Estoy 100% perdido. Creo que por aquí no he venido. Sí he venido. El mapa es lo que tienes que buscar nada más llegar a un área. Pues yo que sé, me puse a perseguir a la tipa esa. Que mira, ahí está. Qué susto, tomada el desgraciado de las plantitas. Que quería decir que me he caído aquí ya 50 veces. Que hay un objeto que debería coger, pero no tengo. Imagino que sea la lanza o la especie de cuchilla esa que llevaba la tipa esta. Por aquí decidí no venir porque me puse a perseguir a la mujer esa. Así que voy a venir por aquí. Voy a seguir mi primer instinto. No tenía que haber seguido a las mujeres, de verdad. Nada más que problemas traen. Esa electricidad tiene pinta de ser buena. Lámela. Pero puedo pasar y ya está. Vale. Qué angosto. Cuando escucho el silbido significa que está cerca de él. Ya me enteraré de las cosas. Ya me di cuenta que el otro día que estaba silbando, pero no lo había asumido. Que tenía que buscarlo en todas las zonas. Aunque tiene sentido. El techo está bajo, pero a lo mejor sí que puedo pasar por ahí. Pero a lo mejor también necesito a la lanza. Yo no entiendo esto. Estas cosas necesitan. No entiendo esto a la lanza. ¿Por qué no me das tu lanza? Voy a seguir volviendo hacia atrás a ver si encuentro el de los mapas por lo menos y aclaramos algo de esta situación. O seguir viniendo para acá y a ver lo que me encuentro. Todo lo que sea nuevo es bueno. Y por bueno quiero decir malo. Pero hay que avanzar. No sabía que podías pasar de tu plataforma. Dios, cómo me gusta gastar la energía. Aparecen de todos lados. Aparecen de todos lados. Oigo algo ahora, pero no son silbidos. Oigo como... Como una locomotora. En la lejanía. Dios santo, esto es un infierno. Dame los cuartos por lo menos. Sabéis, sacamos algo en claro de todo esto. En plan financieramente hablando. Porque otra cosa no estamos haciendo. Lo que es progresar, progresar. Poquito. Son las salas del bicho. Aquí ya he estado. Sin embargo no entré a esta sala. Esto es todo muy confuso. Los pajaretes estos son los únicos que me gustan de esta zona. Míralos cómo vuelan. Ya verás cómo el jefe de esta zona va a ser un pájaro. Y voy a tener que odiarlos. Vayamos por aquí. A seguir. Au, qué cabrón. Pienso que no me puede dar ahí. Por aquí, ¿por qué no? Un momento. Ahí abajo ya he estado. He dado una vuelta. Estamos avanzando rápidamente a ninguna parte. Toda la vuelta que he dado para volver aquí. Necesito ese mapa. Cuanto antes mejor. Porque esto está empezando a ser todo muy inútil. Me he venido por aquí antes. Ah, luego la electricidad esta no puedo pasar todavía por aquí. Dios, la conjunción. El disparo de alma quita más piedra de la que pienso, siempre. Cago en. Menos mosquitos que hay aquí pasan helicópteros. Además suenan igual. Vale. Ahora iré por aquí. Que creo que no he venido. Aunque a estas alturas no te sabría decir. A lo mejor sí. Por los bichos esos planta. Ahora estoy definitivamente volviendo hacia atrás. Vine por arriba o vine por abajo. Porque por aquí dije de entrar. Y no sé si no entré. Sí, porque no había nada. Vale. Creo que tengo que ir por arriba. Creo que esto es la entrada. A este área. O tal vez no. ¡Eh! ¡Un banco! ¿Por qué no? Tú guarda en todos los sitios que puedas. Para absolutamente nada. ¿No tienes mapas? No tengo mapas. Estoy buscando el de los mapas, precisamente. Tengo cero de mapas. Y como son todas las zonas estas un poco tan así parecidas. ¡Ay, Dios! La planta. Casi me la vuelvo a comer. Por aquí ya vine. No me acostumbro todavía muy bien a la física hacer los saltos. Quita el doble de vida. El disparo de alma que un ataque normal, yo creo. Si no más. Puede que el triple. He decidido que voy a venir por aquí. Si en las rutas de arriba algo nos encontraremos. O puede que no. Lo malo de estos juegos es que no te lo puedes hacer bien hasta que no te lo sabes de memoria. Las rutas que hay que seguir. Me parece esto a mí. Por aquí ya vine, pero no sé si fue a la esquí derecha por aquí. No puedo llegar ahí si no tengo la lanza, probablemente. Ahora sí que estoy al principio. De hecho, aquí creo que es donde mataba al tipo ese. Deficiente. Vale, esto es el principio. Vamos a buscar ahora al del mapa. Pero me he recorrido yo creo que casi todas las posibilidades de recorrerme. No puedo ver el salto de fe. A partir de... Aquí es donde ya no tengo mapa. Vamos a buscar. A ver. Creo que ya me acuerdo de dónde estaba. No sé si decírselo o no. No sé si decírselo o no no es una opción. Es no digas. No digas. Mierda. Y no digas tampoco que he disparado mal ese disparo que ya lo he visto tan bien. No se dice dónde están las cosas. Quiero descubrirlas yo. Au. Ese tío me ha vuelto a matar. Me mató también cuando llegué aquí al principio. Es como si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Sigo cayendo en los mismos, mismos errores. Por abajo. Lleva al mismo sitio, pero ahí sí no. Y tengo que escuchar los silbidicos. ¡Ajá! Esta vez no me has pillado. ¿Eh? ¿Eh? Muere. Y dame dinero que estoy farmeando porque me he recorrido esta zona ya tres veces. Aquí no he encontrado más opciones de caminos. Aquí a lo mejor sí. Ah, mira. Aquí está el banco. Guardemos otra vez, que me cura la vida. Y cargámonos la lámpara. Que alguien ha reparado desde la última vez que vine aquí. No hay nada. O sea, esta sala está explorada y tampoco hay nada. Ahí arriba no puedo llegar. Que eso es lo que intenté nada más empezar. Ah, que creo que ahí es donde estaba por primera vez la mujer esta. Aunque por ahí creo que he conseguido luego llegar por otra ruta. Aquí no había nada en la derecha que ya he ido. Ya me estoy haciendo un poquico con la estructura del mapa. Y ahora vayamos por la derecha, pero esta zona es nueva. No, esta es la zona de las plataformas que se caen. Lo cual quiere decir que si por aquí ya he venido, por la derecha, por la izquierda no he venido. Dejarme golismear un momento. Y por la izquierda no he venido porque no hay nada por la izquierda. O sí. No hay nada por la izquierda. Vale. Ya sé dónde estoy. Más o menos. Mierda. Salto de fe. Demasiado salto de fe. Seguiré intentándolo. Joder, ¿por qué calculo tan mal? ¿Juego? Déjame atajar ligeramente hacia abajo. Necesito un doble salto para poder calcular los saltos. Y por aquí arriba no hay nada, ¿eh? Podría haber entrado por esa zona también en lugar de por abajo. Hemos vuelto. Tú la llevas. Ok. Vine por arriba la otra vez. Hice caer esa plataforma. Y luego continúe por aquí abajo, supongo. Te quería pegar desde arriba, pero... Veste a la porra. Mosquito, necesito que no me mates. Vale. Ahora, la verdad es que no se rinden los cabrones. Esto... Son cosas. Y se oyen... Cosas. La pista también va a ser estas movidas que hay de vez en cuando. Por aquí no llegué a venir. Lío, putar. Las hojas. No crea esta zona. Un cierto contraste con los cruces. Un lugar tan húmedo lleno de vida. Los caminos tuercen y giran de formas maravillosas. No, los caminos tuercen y giran de forma que me dejan confuso y no sé dónde estoy. Estoy mareado de dar vueltas en el laberinto este. Lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona de delante. Aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos. Ya lo creo. Comprar el mapa. Tengo 600 de dinero. Me podrías vender los accesorios también, ya que estamos, ¿no? Me está diciendo cosas nuevas. Siempre pienso que cuando voy a volver a hablar me van a decir lo mismo que me han dicho antes. Y siempre me salto a la primera frase. Algo, algo... Me llamo Cornifer. Siempre me ha encantado explorar el mundo. En cuanto eclosioné del huevo me eché a andar y dejé a mis hermanos y hermanas y a mi pobre madre detrás. Por eso en cuanto pude me mudé con mi esposa a boca sucia. Un reino vasto interminable que exploraba justo delante de casa. ¿Quién podría asistirse? Bueno, te dejaré seguir con tus viajes. Con algo de suerte volveremos a vernos. Con algo de suerte no te esconderás por ahí. En lo más remoto del mapa. Y nos encontraríamos más fácilmente. Y aquí hay zonas también que explorar cuando tenga la lanza. Tenemos mapa, por lo menos. Esos dos bancos ya los he visitado. Y luego tengo que continuar hacia la izquierda. La izquierda va a ser la clave. Y estoy ahí. Y estoy ahí. Efectivamente. Si continúo para la derecha a lo mejor hay algo. Que parece que no he ido hacia la derecha antes. Que me quedaba un toque de vida nada más. ¿Dónde? Oh no. No. Bueno, estoy relativamente cerca. ¿Verdad? ¿Verdad? No me fijo en mi vida. Ya sé. ¡Oh! Lo malo es que hay tanta muerte ligeramente fuera de mi vista. Y por aquí no era. No era antes y sigue sin serlo. Salto de la muerte. Ignora a los enemigos. Sí, total. Joder, pero quiero rebotar en su cabeza. Y el juego no quiere a veces. Los dineros. Estoy yendo a por los dineros. Como no me he puesto a comprar ya, no pasa nada. Tú. Vuelve a mí. Tío. Si les pego debería tener algún frame de invencibilidad. Cuando estás atacando. Ah, sí. ¿Dónde estoy? Ah, derecha. Por la derecha creo que no he venido. Creo que no he venido. Si no, tampoco tenía por qué venir por aquí. No pasa nada. Buen perro. Buen chico. Dame un besico. Enclenque insignificante. Te acercas sin temor. ¿Eres un cazador como yo? Si digo que sí... ¿Te haces mi amigo y vienes de aventuras por ahí? ¿Sientes la ansiedad de echar, de matar, de entender? Hombre, matar... Hemos matado unos cuantos ya. Y puede que sean de nuestra misma especie. Así que sí. Si es así, cógelo. Mi diario te ayudará. Al principio te será difícil comprenderlo. Pero un cazador experimentado logrará entender sus palabras. Aventúrate en las profundidades de esta tierra y dale muerte a las bestias. En eso estamos. Y a los que no son bestias también. Seguramente. De muestra que decirnos de llevar la marca del cazador. Uh, me da premios. Gracias por el premio. Sin temor me he acercado definitivamente. Presiona Select. Para abrir el menú y elige... Veo el panel diario. Derrota enemigos para añadir nuevas entradas al diario. Me caías bien hasta que me he dado cuenta que eres la típica misión de... Recolectar cosas para conseguir todas las entradas del bestiario típico este de los enemigos. Y descifrar las notas del cazador. Espero que luego esto me valga para algo. Diario. Uh, enemigos. Qué interesante. Uh, falso caballero. Pensaba que era un jefe pero aparece aquí también. Tiene texto súper interesante. De los tipos de enemigos. Y tengo que matar a no sé cuántos más para descifrar. Tengo que matar... A una gran cantidad de enemigos de estos para ver las notas del cazador. Y las notas del cazador son simplemente un poco de texto sobre el tipo de enemigo. No voy a desbloquear estas notas del cazador para nada. A lo mejor luego te dan algo. Pero no sé si va a merecer la pena. El musgo caballero ha quedado rotado además a bastantes. Para que... Pensaba que era un jefe pero no. Cada uno de nosotros deja una huella cuando muere. Una mancha en el mundo. No creo que este reino pueda soportar el peso de tantas vidas que pasan durante mucho... Bla, 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 bla. Me caías bien hasta que me he dado cuenta de lo que eras. Tío, ahora me caes mal. ¿Por qué me eres la típica misión de... Uh, caza cosas. Mata muchas cantidades de enemigos que le den. Son interesantes sus comentarios. Ya, pero es que es la típica misión de mata a muchos de ciertos tipos de enemigos. Y me da pereza. Uh, buen perro. ¿Qué dice el cazador sobre ti? Ven aquí. Nunca me dan la pata. Había olvidado que podía recolectar a esos. ¿Dónde se ha ido el mosquito? Yo qué bien saltar. Eh, perdón. Mapa. Eh, por abajo creo que a lo mejor no he ido tampoco. Vamos por abajo. No tenemos nutas de aquí. Golismeemos. Ok. Enemigos nuevos. Son torretas. Y está lejos de mi alcance. Uh, cadáveres de enemigos que ya he matado yo. Madre dos camperos. Me están campeando. Yo también sé. No va a entrar en el diario. ¿Cómo se llama ese enemigo? Se llama... Está mejor muerto. Pues por aquí. Pensaba que había recorrido todo y todavía me he quedado en caminos. No, si el mapa quieras que no ayuda. Eh. Oh no, zona oscura. Creo que me cargó una estatua. Con el poder de mi alma. ¿Sabes qué? Es que me canso. Debería curarme vida. De matar a estos enemigos del principio. Les campearé si puedo que los mato de una. Ah, jodete planta. Ups. Espero que ningún dios... Arcano se ofenda de que haya roto sus estatuas. Cazulú de descuento. Entremos. Esto está más oscuro todavía. Y sigo rompiendo estatuas sin querer. Saltos de fe en la oscuridad. Dios, qué buena idea. A mí particularmente me encanta. ¿Alguien ha visto dónde está la luz? ¿Habrá algún poder de dar la luz? Eso ha sido por romper tus estatuas. Voy al azar completamente. Mierda. Mierda. Oh, no. Creo que en boca sucia vendía un poder tipo linterna a alguien. Pero por otra parte... Oh, Dios mío. Como tenga que matar a mi sombra oscura. Aquí en lo oscuro va a ser pa verlo. Literalmente. O puede que todo lo contrario. ¿Por dónde coño fui? Por aquí. Ah, como que sabes lo que estás haciendo. Y continúa para adelante sin pensar. YOLO. Había un pincho. ¿Sabes qué? Vamos a que le den por culo a esto muy fuerte. Pero habría que venir ahí eventualmente. La puta planta se vengó. Lo había olvidado. ¿No podemos coger una gluciérgana de estas y meterla ahí dentro? Oh, ¿dónde estoy? ¿Por qué nunca me acuerdo de más de esas cosas? Mira el lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? Tener que repetir todo esto que tiene de bueno exactamente. Porque es una cosa que yo no entenderé así nunca. Porque esto... ¿Qué tiene de divertido repetir toda esta zona? Es lo que no entiendo mucho de estos tipos de juegos. Venga ya, macho. Mierda, el ataque. Que no quiere salir un frame ligeramente antes. Espera. Por aquí ya vine. Ahí es donde estaba el perro. Y ahí abajo es donde he muerto. Vale. Ya sé dónde estoy. Ah, y aquí estaba el perro. Todos son perros. Puta. ¿Qué tiene de divertido tener que repetir medio mundo por una estupidez de esas que no ves de antemano? Por cosas que tienes que memorizar. Es que la cosa es que es memorizarlas. Este por ahí. Era por la... Abajo. Ah, por aquí. Pero sin embargo luego no tengo que entrar por aquí. Tenía que ir por abajo. Uh, esto es un banco, maldita sea. Ojalá lo hubiera visto antes. Es la generación Dark Souls. Es que lo de Dark Souls de... Oh, has muerto. Repite todo esto. Pero... Divertido, divertido no es. Es... Otra cosa. Es la sensación de... Sentirte realizado por haber hecho... Alguna cosa difícil. Pero la primera vez que lo haces es simplemente frustrante. A mí me parece, no sé. Supongo que era por aquí. Que ya empieza la oscuridad. Vuelve a mí. Puta planta. Es que no se ve. Es que mira lo que se ve. Se ven... Tres hojas blanquitas. Aquí. Esto es todo lo que se ve del enemigo en esta zona. Porque en esta parte está tapado por el escenario. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué se da cuenta de esas cosas? Es... Porque sí. Pero bueno, vamos a volver. Pero es que además me estoy... Dejando una zona sin explorar ya. Por la puñetera oscuridad. Y claro, la lámpara esa seguro que no me la venden hasta que no haya visto la zona de esa oscura. Así que hay que repetir y repetir cosas un montón. Y yo que hacerlo toda la primera. Así a lo loco. Seguro que nadie me vende un doble salto. Le vendo mi alma a quien me venda un doble salto. No comprendo jugar un plataforma sin doble salto. Pensaba que era ley. Que todo el mundo tuviera que tener doble salto en estos juegos. Creo que puedo llegar hasta la derecha si utilizo al enemigo este para rebotar. Literalmente no tengo ninguna otra opción. Dale. Le quería dar hacia abajo, pero... Le he dado hacia abajo y a la derecha, claro. A mi alma, a mi estúpida alma. Deja de salirte de mi cuerpo. Vuelve aquí. Vuelve a casa. Se me va la vida. En el juego este. Deja de que hay independizarte tanto. Vuelve aquí. Estás en un sitio un poco complicado para luchar contra ti. Y... YOLO. Casi. Mira, por lo menos el punto de guardado está cerca esta vez. No como antes. Ahora es cuando. Y más me vale que me den la lanza por aquí rápidamente, pero... A lo mejor esta zona está pensada para venir con la lanza. No. Esto es algo secreto. Tiene que ser secreto. Cañón nublado. Cañón nublado. Seguro que no tenía que haber venido aquí cuando tuviera la lanza. Esto parece... Esto es otra zona nueva. No debería estar aquí. No. Iba a decir... He guardado arriba. Pero no debería hacerme las zonas sin mi alma. Porque si muero aquí abajo... Volvería aquí arriba. Pero necesito mi alma. Enemigo. Au. Necesito volver. Vamos a... Completar este área primero. Porque yo creo que esto es la siguiente zona. Que se supone que deberías volver... Entrar cuando ya tengas la lanza. Y creo que por aquí no es... Vamos a seguir el otro camino que no seguí antes. Porque creo que me estoy metiendo donde no me llaman. Qué asco me dan los que explotan. Eh... ¿Hay un camino hacia la izquierda ahí abajo? Espérate, espérate, espérate. Se supone que hay un camino hacia la izquierda. Abajo de donde estoy. Pero no me di cuenta. Ah, claro. Pero es que ahí no puedo llegar. Estamos en las mismas. Entres al banco a curarte. Los bancos te curan, eso es cierto. Son detallicos que... Se me escapan. Pero esto está empezando a ser frustrante. Estar tan absolutamente perdido. Porque estos juegos no se disfrutan hasta la segunda vez que los juegas, me parece a mí. Nunca he sido yo de metroidvania de estos. Lo otro, se hace de memoria y te crees el más guay del universo. Porque, ajá, sé que hay que ir por aquí ya. Pero la primera vez, ¿cómo lo sabes? No hay absolutamente ninguna indicación. Joder, putos enemigos. Y gracias a Dios que le han metido un mapa. Pero tienes que encontrarlo también. Nada, toda la izquierda. Esto va a ser toda la izquierda. Y yo juraría que había ido por ahí. Pero puede ser que no. Ande, que te den paso de tu culo. Sistema de asalto de este juego, chicos. Sin entenderlo. No. 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 Un momento. Por aquí ya vine. Seguro que es por aquí. Y además, la tipa esa se iba por arriba. Y yo me fui por arriba y no había nada. Hombre, espérate. Sí que hay algo por ahí arriba. Hacia donde no he ido. Luego voy para allá. Pero, ¿cómo no vi yo eso? Ah, hola, tú. Es la primera vez que te vi a ti, que sirves para rebotar en tu cabeza. Pero lo hice mal. Pero luego a la izquierda no hay nada más. Necesito la lanza. Tengo que ir ahí arriba a lo que parece una catedral. O algo así. Tiene como ventanales, ¿no? Pero hoy no fui por ahí. He recorrido todos los caminos menos el que tenía que seguir seguro. Odio las plantas. Odio la zona de las plantas. Pensaba que preferiría la zona de las plantas a la zona de piedra. Pero no, la zona de piedra era buena. Era segura. Veías las cosas. No se escondían de tu vista. Hay un banco de camino, por lo menos. Y es seguramente por aquí. Porque definitivamente sé a dónde voy. Macho, pega la... Diagonal. Atacar. ¿Por qué no puedes atacar diagonal? Te ataco siempre en la dirección que no es. Es que siento que es más limitaciones del propio personaje. Que no de que no vea a la gente yo cuando me ataca. Si la gente la estoy viendo, pero si el personaje tarda tanto de un ataque a otro ataque y se lo puede atacar en las cuatro direcciones... Me frustra por eso. Ah, sí. Estábamos en la zona del banco. Vale. Hay que esperar simplemente por el hecho de esperar. En los Castlevania por lo menos se dejaban los cuernos, los personajes atacando de rápido. Y aquí si ataco luego no puedo saltar hasta un segundo después. Y me tiro por los barrancos. Uh, creo que he desbloqueado el texto de esos enemigos. Qué interesante. Por aquí no es. Me estoy metiendo por aquí porque sí, porque por aquí no es. Porque es por arriba. Vamos para arriba. Esto es lo contrario de arriba. Siempre pienso que hay secretos y luego no los hay. Hay algunos dos que te aceleran el ataque. Pues espero encontrar uno rápido porque se me hace rarísimo cómo ataca el personaje. Espérate un momento. ¿Y cómo subo? Ah, cómo subo por arriba, por aquí. Muere. Por aquí. Dios mío, me he recorrido todo menos el camino por el que tenía que ir, pero todo, todo. Un momento, es que no puedo ir. No puedo ir. Sí puedo ir si doy una vuelta enorme. Herme. ¡Ah! Ahí aquí. Uh, han vuelto por lo menos. Volver conmigo. Mi querida vida extra. Y me ha aparecido abajo un simbolito. Justo detrás de donde estoy yo. Del tipo este del diario. El germen de vida. Tengo que derrotar a nueve más. ¿Tienen vida? ¿Tienen nombre? ¿Tienen algo especial el germen este de vida? Oye, solo me has dado uno esta vez. A lo mejor ha desaparecido el otro por perder mucho el tiempo. No es por aquí. ¿Cómo va? Por abajo. Joder, qué lío soy el mapa. Voy a tener que enfrentarme otra vez al mamarracho este. Estúpido mamarracho. Deja de reaparecer. Te maldigo. Daré cabezazos contigo hasta que te mueras. Sin esperarme a que hagan los ataques ni pollas. Solamente para perder vida porque sí. Pero por la frustración de enfrentarme tres veces a ti. Y debería curarme que no me se olvide. Por aquí no vine ya. Por aquí sí vine ya. Y sin embargo no recorrí una mierda. En esta zona. No sé muy bien por qué. Ah, sí. ¿Sabéis por qué pasó? Porque pensaba que estaba volviendo. El problema es que esta zona es de piedra. Y pensaba. Es que estoy volviendo. Porque he vuelto a ver la piedra. Por eso dejé de venir por aquí. La culpa fue mía porque pensé. Como de repente esta zona es de piedra. Digo. Ah, por aquí ya habré venido. Creo que esto lo habré conectado con alguna de las zonas iniciales. Y sin embargo. No, no. Pero este plataformeo yo lo hice. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vine luego por aquí? Que no está en el mapa. ¿Por qué esto es otra zona nueva? Sí. Porque por aquí no podía avanzar. Pero por la izquierda luego no fui. Me perdí. Básicamente me perdí. Mojito. Te estoy viendo. Míralo, tío. He atacado. Pero como. Ya estaba metido dentro del. Spray del personaje. Me ataca él a mí. ¿Cómo te va? Espera un momento que maté al mosquito, macho. Te siguen toda la vida. ¿Necesitas ayuda? ¿No? Ok. Eh, oye. Si yo no quería. Oh, mierda. De ganas de desperdiciar. Ya volverá. Si lo va a hacer, seguro. Tiene que haber un jefe mosquito con lo mal que me caen los mosquitos. Oye, ¿estás bien? Boca a boca. Muah. 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 Resucitación. Muah. Ah, mierda. Ha fritado. Ah, saca otro más. No. Muchos mosquitos ahí ya me parece. Muah. Muah. Uno, dos, tres. No te abandones. Muah. Au. Joder. No aciertaré un disparo. Ah, debe estar a la porra. Te maldigo, pero mucho. Muah. 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 Deja de quitar y de sacarme más mosquitos. Aunque lo estás haciendo para que consiga vida. Se supone. Qué asco de juego. ¿Por qué no he podido hacer...? ¿Dónde estoy? Ah, sí. En la zona intermedia. Bueno, tengo que recorrer todo otra vez. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Frames de invencibilidad. ¿Para qué vamos a tener...? Muere. Tú también. Luego no acierto los disparos estos contra los jefes que lo hubiera quitado un puñado de vida. ¿Dónde estoy? Ah, no, otra vez. Tengo que enfrentarme al subnormal del escudo otra vez. ¿A que sí? ¿A que tengo que enfrentarme al tonto del escudo otra vez? Qué bien, qué bien, qué bien. Oye, ¿por qué no me das dos de vida como antes? Que ahora solo me das una. A ver, tonto del escudo. Veste a la mierda, pero muy mucho. Es que no tengo ganas de esperar. Y ahora me vas a escupir y no tengo el disparo, porque lo he gastado ya. Ah, sí, tengo el... Menos mal, sí tengo el disparo. Pensaba que no. Necesito vida. Porque va a aparecer un mosquito de estos de la espesura, o si no, una planta y me matará. Y no habremos hecho nada de nada. Muérete un momento. Ahí está el mosquito que me va a matar. Casi. Salta bien, por favor. Ah, no, era para la izquierda, para la izquierda. Me tengo que acordar de las cosas. Yo también. Ahora tengo que enfrentarme a mi alma y al jefe a la vez. Por suerte, ¿no? Que te mueras. ¿Por qué siempre estás ligeramente más alto de mis disparos? Le he dado para abajo, pero tú nada. Porque... Venga. Es lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? ¿Por qué no le dan? Creo que no le pueden dar los disparos. No es que lo haya disparado yo mal. He saltado lo más alto que podía. No me jodas en la hierba. Ahora me voy a curar. Voy a dejar de dispararle porque es tontería. Voy a asumir que no puedo dispararle. Aunque... Esta vez has tardado menos en atacar. Muah. Me dará fuerzas. Muah. Mi compañero. Muah. Oye, la tía esa de la lanza podría venir a ayudarme. Que pueda hacer cosas... Para teletransportarse. Con su lanza. Creo que me acaban de actualizar la información de los morcitos porque mataba a 300.000 millones ya. ¿Seguro que no puedo dispararte? Ahora sí puedo dispararte. Siempre he fallado por un poquito los disparos antes. Tío, me va a matar el mosquito normal. La madre que le parió a todos los mosquitos. Vamos a... Voy a traer una mascarilla de esta. Podemos afumigar toda la zona. Ah, ¿sigues vivo? Ha funcionado la resucitación. ¿Cómo te va? No esperaba ver a alguno de mis propias especies. ¿Cómo te crees que vas? ¿Cómo vas a entrometerte entre mi presa y yo? ¿Acaso es un hábito vuestro el escabullirse, meterse en medio y causar molestias? Aún te mato. Zote. El Todopoderoso. No soy un zote si que eres. Escucha esto, chucho. Soy zote del Todopoderoso. Un caballero de gran renombre. Crúdate en mi camino de neutro. ¿Cómo sabes por qué me llaman...? Ah, ¿por qué me llaman zote? No, ¿por qué llaman a mi arma termina vidas? No lo sé, pero me la podrías regalar. Y por regalar quiero decir, dámela. Yo te la robo y me la das. Y me la quedo y ya está. A favores para esto. Ojalá te mueras. Ojalá te pudiera matar. Yo. Podría coger aunque sea... La pata del bicho que seguramente hubiera sido un buen arma. No voy a hacer favores. Llama. Nadie nunca. De verdad. ¿Y dónde estoy? Ah, es verdad. Ah, es verdad. Hemos venido aquí para luego poder... Otra vez. Dos de ellos. Están guardando muchos dineros. Pero que no me escupas. ¿Cómo te crees que eres? Nada. Venga, levántale tú. Si te vas a levantar. Si ya sé que te vas a levantar. ¿O qué te crees que...? Macho. Tienes que oír el sonido. Y no me fijo en el sonido. Para cuando va a hacer... Casi me la como. Que no me... Paz. Gracias. Ahora solo faltaría que alguna de estas bolas fuera falsa o algo y... Como un cofre falso y te mataras. Como el típico mímico. Y ya... Sería... Completamente... Pamear y no echar gotas. ¿A dónde tengo que ir? Está como más para abajo el camino. Por aquí, supongo. Se me olvida que puedo pegarles. Ya volverá. Primero voy a ir por aquí abajo porque creo que voy a poder abrir la zona esta que no podía abrir antes. ¿Verdad? Hombre, mira qué bien. Faltaría que los bancos pudieran ser también mímicos. Serán de mentira o algo. ¡Ey! El tío de los viajes rápidos. Por favor, taxi. Lléveme a casa por Navidad. ¿Pasa algo si spameas esto? ¿Se enfade y te come? ¡Buenas! Llévame a casa un momentito a ver si me venden alguna linterna o algo. La necesitaría. Y seguiré tocando la campana. ¿Dos zonas de cuantas tiene esto? Madre mía. Contigo no voy a hablar. Nunca me cuentas nada útil. Oye, ¿me vendes algo? ¿Tú por aquí? ¿Tú por qué me rodeas por las sombras? Estoy delante... Ah, no, no estoy delante del nombre de Zote. Que siempre es bonito verlo. Sí, tus ojos no te engañen. Soy Zote el todopoderoso. Un caballero de gran renombre. Estremecete ante mí a la presencia. Mientras tú estabas esconderte en tu ruinosa aldea, yo me he aventurado en ese oscuro agujero y he matado a una bestia de gran envergadura. Yo también, aunque luego era pequeñín en realidad. Tenía una mandíbula afilada. Era cruel y atroz. Sí, sí. Para toda mi gloria... No tengo tiempo para tus adulaciones. Debo descansar y prepararme para la próxima jornada. Lo que tú cuentes yo mis cosas. Tengo dinero. Quiero gastármelo en cosas que me parecen inútiles, pero bueno. Comprar. Tú comprarlo todo, sí. Me da igual. Y ahora, si podéis desalojar la tienda esta y a lo mejor dejarme vivir aquí o venderme algo útil, pues no estaría de más. No se ha dejado sin mercancía que vender. Sin duda, con el que haya. Se están aprovechando de mí, seguro. ¿Seguro? ¿Tú no tendrás una linterna? Me ha agotado a esas fronteras cavernas. Hay un lugar repleto de hongos que una vez fue al hogar. Ya me lo contaste esto el otro día. Nadie tendría una linterna por aquí, ¿eh? Bueno, ¿no puedo robar las luciérnagas que hay por aquí? ¿Como idea? Volvamos. El único que me cae bien eres tú, mi querido ciervo taxi uber. Los de arriba me caen mal todos. Los de abajo ya ni te cuento. Los de la mazmorra. Continuemos. Ah, sí. Decidí bajar un poco para abajo. Ahora tengo muchos símbolos en el mapa que casi mejor que como si no los tuviera. El tío del bestiario también es un icono en el mapa. Interesante. O sea, que aparecerá más veces. Pero yo tengo que subir para arriba. No quiero bajar para allí abajo. No vaya a ser que este salto no lo pueda volver a hacer hacia arriba. He guardado ahí ya, pero tengo que recuperar mi alma si muero. Así que volvamos por aquí mejor y hagamos las cosas en el orden que me dicen. Por aquí. La linterna está en la primera zona. No me contéis esas cosas. Y... Ya que le den... ¡Eh, tú! Dios mío, para buscarte. No te acerques más, fantasma. Cucaracha creo que soy. Creo. O puede que un escarabajo. Seguramente escarabajo. Te he visto deslizados por los matorrales espiándome. Casualidades de la vida. ¿Pero me regalas tu arma y te dejo de seguir? Este viejo reino algo terrible está despertando lo bueno en el aire. Sé lo que eres. Cucaracha. No, perdón. Escarabajo, creo. No estoy seguro. Pero blanco. Albino. Sé lo que intentas hacer. No puedo permitirlo. ¡Ah, mierda! Es un jefe. No sé por qué pensaba que no sería un jefe. Eh... Tú a tus cosas. No vale, no vale. Está haciendo trampas. Au. Ataque desde lejos que quita más. Sabía que ibas a lanzarlo en algún momento. Eso es una aguja de coser, ¿verdad? Que has robado por ahí. Que da igual. ¿Tú me las regalas? ¡Gracias! Me ha pinchado con los pinchos de la cabeza. ¿Tú qué eres exactamente? Porque yo creo que soy un escarabajo, pero lo que eres tú no estoy todavía seguro. Que no me tires las cosas. Voy a ver si hace el ataque este del salto de arriba, que es el mejor para pegarla. ¿Ya te has cansado? Oye, por cierto, ¿esto que has matado aquí qué es? Oye, no me toques... Au. Con las cosas de tocar. ¿Has matado un familiar ahí? Au. Macho. Deberías tener un poquito de invencibilidad. Estoy atacando hacia abajo, pero como lo he hecho un frame demasiado tarde, pues nada. Es una araña. Tendría sentido por lo de la aguja y el coser y eso. Por la tela de araña y esas cosas. Podría ser una araña. Por lo menos han pensado. Y han puesto al fantasma antes del jefe. Eso está bien. Continuemos. Ahora tengo todo mi dinero, así que por ti que voy. ¿No vas a hablar esta vez? Pasamos directamente a las hostias. Como quieras. Esta vez vamos a hacerlo bien. Antes era de prueba. Oye, no valéis tan lejos. No me haces ni que hay que atacar a mí. ¿Qué te estaba esperando? Calla. Eso ha quedado muy guay, pero me he quedado empanado. En realidad. Quedarme al milímetro lo de la aguja. Me gusta mucho atacar desde arriba y a veces no es bueno. Vale, esta vez quería ver si me quedaba otra vez al milímetro y no funcionaba. eh, porque ha saltado más alto esta vez. Veste por ahí. No vale. No vale. No vale. No vale. Vaya, qué mal gasto. Toma. Ay, ese ataque nunca me lo esperó. Toma. No has visto nada. Ah, sí lo he visto. Oye, como idea te podías morir. Qué mal tiro el ataque ese. Examen de determinación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, no vale. Estúpido Spiderman. Volverás. Le dirá Peter Parker que saque fotos tuyas. No puede subir. Capa de ala de polilla. Ah, un momento, pero me ha dado el poder. entonces que te pires por ahí. No me haces falta. Ya tengo lo que sería tu arma, pero me gustaba tu arma. Es rango y eso. Capa de ala de polilla. Presiona RT. Magnífico. Para realizar un avance rápido hacia adelante. Ahora puedo llegar a muchos sitios que antes no podía llegar. Usa la cava para realizar un avance rápido en el suelo o por el aire. Oh, Dios mío. ¡Wiii! Pero he muerto. ¿Acaso busca romper los sellos? ¿No? No se pueden deshacer. Hay que deshacerlos. Déjanos dormir, pequeña sombra. Vuelve a la oscuridad y déjanos en paz. Escarabajo. Eh, alienígenas, lo que yo decía. Aquí tumba, estamos bien. No hace falta que te levantes. Ok. Yo solo quería hacer el subnormal con mi deslizamiento. Esto va a venir bastante, bastante bien. Ahora, va a venir bastante, bastante bien si pudiera usarlo hacia arriba también. O en diagonal. Pero no es el caso. Si pudiera utilizarlo como un segundo salto me vendría estupendillamente. Ahora tengo que acostumbrarme a nuevas formas de moverse. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada en absoluto. ¿Dónde estoy? Oh, zonas nuevas. Maravilloso. Y hay zonas de antes que tendría que volver porque había cosas que no he hecho que me pedían el deslizamiento. Y yo pensaba que me iban a dar la aguja para hacer Spiderman por ahí. Que hubiera estado chulo. Pero no. Entremos. Hola. Sé deslizarme. Cuidadito conmigo. ¿Me das tu arma? Anda, coño. Siempre pienso que tu cara es lo de arriba porque es que es una cara también. Deja de tener dos caras. Entre Spiderman y dos caras esto empieza a ser un poco extraño el crossover. ¡Oh, hola! Parece que ambos nos hemos alejado del sendero. Me cuesta creer que estos viejos y sucios caminos lleven a un lugar tan vivo y exuberante. Ya, pero es que lo odio, tío. Esto es Vietnam. Te lo juro. Este edificio sugiere algún tipo de culto aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo. Seguro que son los aliens. Nos serviría estupendamente para descansar un momento. Ok. Maravilloso. Buena charla. Continuemos. Que follen. A lo mejor podía hablar contigo pero ojalá te mueras. Odio a los de tu especie. Chúpate esa. Por cabrón. ¿Podía hablar con él? Au. Yo te sigo. Me he bañado en el baño de ácido. No preguntes. Tú siga tus cosas. No ha vuelto. A lo mejor podía no haberle matado. Por aquí no es. Ahora lo sé. Vamos rápido. Esto va a ser un poco trampa tener este poder porque vas a avanzar así corriendo a los sitios y ves menos lo que tienes delante tuyo. Y puedes morir todavía más fácilmente. Yo por lo menos me las podré apañar. Te digo cuál es la forma más fácil de vender a ese tipo de enemigo que no. Me contéis cosas del juego. Dejarme morirme en paz tranquilamente cien veces. Guay va. ¿Qué os gusta mucho? Otra vez tú. Aunque por lo menos por el lado bueno me van a dar una entrada tuya en el... en la cosa esa del tío ese que me dice las clases de enemigos. Buen chico. Dame la mano. Nunca me da la pata. He rescatado ya unos cuantos. Me tiene que dar bastante dinero su padre, criador, esclavista. Oye, ¿por qué hay tantos de vosotros ahora? Que antes no había tantos. Nunca le pego a sus enemigos no sé por qué. ¿Dónde estoy yendo? Por la derecha aún puedo ir. Quita. Eh... Ajá. Oh, secreto. Secreto para inspeccionar unas ruinas de estas misteriosas. Los niños verdes abandonaron el mundo del sueño y entraron en estas tierras. Ahora esperamos pacientes la llamada para regresar. Esto es literalmente de aliens va la cosa. Lo decía de coña pero es que es de lo que va. Es que son aliens toda esta movida. Ya los hemos visto en nuestros sueños estos provocados por las drogas. cuando hemos vencido a la araña. Vale, por la derecha creo que no podía ir antes. Ahora sí que podré ir. Seguramente. Intentémoslo. Pasando muchísimo. Los mosquitos es que encima no se olvidan de ti. Mira este que me lo he encontrado hace media hora ha venido otra vez todavía por mí. Los enemigos tienen nada más que... Los mosquitos estos por lo menos tienen nada más que un objetivo en la vida y es dar por culo. Pero es que no te dejan ni aunque los hayas visto hace media hora. Ah, encima al caerme aquí acabo de fastidiarla. Deslizamientos para todo que es lo peor que puede pasar. Por aquí era por donde no podía llegar antes. Bien. ¡Uh! Ya tengo casa. Anda, mierda. ¡Hola! Era una trampa. Hemos sido engañados. Me gusta entrar en los cofres. Debería centrarme primero uno y luego en el otro. En lugar de pegarle... En lugar de ir alternando. Y los... Todos a la mierda. Sabes que acepta las victorias. No hace falta matar a los dos. Aquí hay algo algo bueno a coger. Coraza de Valdur. Protege a su portador con una dura coraza mientras concentra el alma. Esto es básicamente si estás cargando lo de curarse te protege. Algún golpe. ¿Aumenta la cantidad de alma que cogemos o cargar? Prefiero esto. Solo lo puedo cambiar en un banco. Pues no hemos hecho nada. ¡Ay, mierda! La he cagado. Tiene que haberme esperado para disparar. Tío, le he dado al ataque. No tengo ninguna ganas de volver ahí abajo. Además, será un camino un poco medio secreto. Sé definitivamente por dónde tengo que ir. Las repeticiones estas me matan. Todito, todito el ánimo. Pero los dineros, ya sé que los dineros son buenos pero es que luego no me los gasto. Se me olvida que puedo deslizarme. Si ya he comprado todas las cosas del mapa que tampoco es que tuviera un interés especial en comprármelas para empezar. Que no sé, no soy yo para este tipo de juegos. Me está pareciendo a mí. La sensación de... Ah, por aquí no era. ¿Dónde estoy? Si es que uno de los problemas es que no me oriento nunca bien ni en los juegos normales para empezar. Entonces esto no ayuda. Que encima el juego se ha enrevesado de por sí. Tira por ahí. No era por aquí, ¿verdad? ¿Por aquí tal vez? Sí. Vale, ya sé dónde estoy. Que aún así me cuesta. Mirad, no voy a matar a ese mosquito. A ver todo el tiempo que me sigue. Es que son la hostia, macho. Todo va bien. Todo va estupendamente bien. Salta bien, por favor, que ya hemos tenido un problema con los saltos. Ah, ¿qué haces tú aquí? ¿No tienes que estar más adelante? Bajemos para abajo. Le da hacia la izquierda. Puedo jurar que le da para la izquierda. Pero es que el juego ya me odia. El desarrollador me odia específicamente nada más que a mí. Lo tengo clarísimo. Oye, muérete ya, ¿no? Que falta de respeto es esta. Me cago en toda tu especie. ¿Para qué ha servido esto? Para coger la piedra esa que había a la derecha. Vale, 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 vale. Porque pensaba que me acababan de hacer la absoluta trama. De todas formas, por aquí no hemos sacado nada en claro. Bien. Le da a saltar, pero esto no quiere. Vale. 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 Hablando todo un poco, esta era mi última opción. No era mi última opción, pero era la última opción que recordaba cómo llegar hasta ella. El otro camino que no he recorrido aún puede ser justo debajo mío esa zona que no está explorada del todo o abajo a la izquierda. Pero nos toca dar un viaje. Bastante ridículo. Oh, no. ¿Tú otra vez? ¿Tú otra vez? Eres el tío más pesado que conozco. ¿Cómo se puede ser tan estomagante de verdad? He vuelto. No te preguntes por qué aparezco en el banco este de repente. He visto a un tipo extraño ahí fuera. Parecía bastante asimismado con el lago. Le empujé. Planeaba ofrecerle mis saludos, pero pensé que primero prepararía mi guijón por si nuestro encuentro sale mal. ¿Puedo hablar con él? ¿Ha vuelto a aparecer? No, está muerto y sigue muerto. A lo mejor si no lo hubiera matado hubiera ocurrido algo distinto. A lo mejor dejaron de atacarme los tíos, esos cansinos que merecería la pena. Sáltatelo. No puedo saltármelo. Esa zona es como un enfrentamiento que siempre tengo que pasar por ahí yo creo. Todas las puñeteras veces. No he visto otro camino. Vamos. Hablando de todo un poco por aquí ¿he venido? Ah, sí, es el combate contra esta. Si no consigo llevarme bien todavía con los saltos en este juego de plataformas tenemos un problema. Estoy viniendo por aquí ¡Eh, un momento! Mira, la zona esta de antes. Ahora puedo entrar por aquí que antes no podía entrar. Tengo que volver a por mi alma pero he desbloqueado una zona nueva a la cual sé definitivamente cómo volver. ¡Ey! Pues sí que podía no haber luchado contra este tío antes. He dado la vuelta larga. Vale, creo que he desbloqueado una zona por lo menos para no volver a enfrentarme al mamarraso este nunca jamás. Ahora tengo que enfriar. La puerta está abierta. ¡Qué curioso! La primera vez me cerraron la puerta y pensaba que tenía que matarte obligado. ¡Qué interesante! Pues que te vayan dando por el ojete en lo que a mí respecta. Asumía que siempre tenía que luchar contra él porque la primera vez me cerraron. pues veamos qué hay por aquí aunque parece que nada. Aquí no he venido ya. ¿Ya fui por esa zona? Estoy perdido. ¡Oh! Vale, si fui por esa zona y no abrí el camino rápido. Dejémoslo estar. ¿Dónde estamos? Aparte de en el viaje. Bajemos hacia abajo y a la izquierda y luego veré a ver si puedo ir por la derecha. Me oriento muy bien. ¡Uh! Dinero. Por aquí no había venido aún. ¿Había una planta arriba? ¡Auch! Perdona, estaba sorprendiéndome por cosas a estas alturas. Voy a cogerlo de cuando te estás curando ser medio invencible. ¡Anda! Ya sé dónde estoy. Han puesto una planta ahí. Te lo puedes creer y además que mira la que está súper oculta. Este juego me tiene manía. No me ha llegado a comer pero la voy a matar nada más que por la propia idea que hayan tenido de poner ahí una planta. Es que hay que ser mala persona. No se puede ser una persona buena y hacer esas cosas. Algo te ha pasado en la vida para odiar al resto de la humanidad. Algún trauma. porque no es normal vamos tanto odio concentrado. Por aquí es por donde quería yo venir. Buenos días. De todas formas no tiene una pinta estupendísimamente que aunque tenga el deslizamiento puede hacer absolutamente nada aquí. está la cosa regular. ¿Qué opinas tú? ¿Bicho volador? No hace falta que haga eso pero me gusta hacerlo. Por aquí no es es por el otro lado. Supongo que aún puede ser que no. por aquí y puede que por aquí sí y aquí creo que había una zona por donde no podía pasar porque era esta estrechica de donde tenía que hacer el deslizamiento. Ah, la zona eléctrica por lo que yo decía. Me acuerdo mucho de las cosas. Y ahora va a haber que hacer plataformeo con el deslizamiento. Entendido. Si la teoría muy bien la práctica luego ya veremos. Abre el camino rápido. Uh, cosas. Dime que no he venido aquí solo para esto. Dime que no he venido aquí solo para esto. He venido aquí solo para esto. No sé por dónde tengo que ir. Podría ir al cañón nublado, ¿no? Tal vez sea en el cañón nublado porque ahí creo que me pedían los deslizamientos también. He venido aquí solo para esto. Eh, ¿qué he cogido? Sienten el dolor de su portador y sueltan golpes al mundo que les rodea. Eso me interesa. Creo que voy a quitar las dos cosas que tengo equipadas en un banco luego cuando me acuerde que se me ha olvidado antes y quitaré la brújula por esto perdón, por esto y lo otro por esto, otro. Lo de protegerme protegerse es bueno cuando te quieres curar. Y esto si me pegan hacer daño yo al enemigo porque que les den porque siempre me acaban pegando tontamente por lo menos que ellos se mueran y me den para poderme curar luego. Así por lo menos mi dolor no será en vano. Hablando todo un poco ¿dónde estoy yendo? para abajo pero ¿sabéis qué? Donde el cañón nublado también hay un camino que ahora puedo seguir a la izquierda aunque puede que sea algo optativo también pero yo intentaré ir. No me oriento estoy perdido por la derecha 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 sé dónde estoy sé qué estoy haciendo definitivamente sé lo que me dedico ¿lo veis? ¿no os ha quedado claro? ¿no? ¿no? ¿dónde he guardado por última vez? como pregunta sí que lanzo al aire morir todos por favor ¿qué es eso que hay ahí arriba? ¿qué fiesta están montando? por aquí ay dios aquí había un banco besa por él algún banco va a ser un mímico lo tengo más claro que el agua o sea si yo fuera un torturador sin alma alguno de estos bancos lo convertiría en un mímico que te mate de una o algo así porque serían unas risas estupendas nada más que el placer de saber que estás torturando a la gente vale por aquí no hemos venido así que podría haber así que podría haber algo así que podría haber algo ¡uh! dame, dame y estos cabrones encima se esconden cuando te acercas hay había una reliquia que coger en algún momento del camino principal también una piedra me acabo de acordar que no hemos cogido algún poder que me gustaría tener pero voy a tener que volver para atrás y me da un poco de palo volver para atrás sobre todo después de todas las vueltas que dimos al principio hay pajaretes por aquí no he venido ya se empiezan a aparecer mucho las zonas ¡Ey! estos me caen bien no hacen na' los que no me caen bien son los camperos estos asquerosos ¿cómo te va? ¿vamos bien? ves, esos no se meten con nadie no son como los enemigos estos que están ahí nada más que pa' joder estos están pa' ayudar pa' hacer plataformeo vaya por Dios aunque te pueden pegar también cambiar los amuletos debería haberlos cambiados tenéis razón pero no lo he hecho ¡uh! cofre toda esta zona es optativa más claro que el agua y esto es un plataformeo complicadillo puedes hacer eso y luego volverte a deslizar interesante dame dinero solamente he venido por el dinero el egoísmo tiene un límite no sé para qué necesito todo este dinero cuando lo del mapa está comprado ya luego tendré que comprar nuevos mapas pero yo qué sé algo tiene que haber bueno al final de todo este recorrido espero porque esto tiene pinta de adoptativo que no puede con ello adiós mundo cruel ea pues me tendré que morir estos enemigos no están siempre a la misma distancia bueno guardamos hace poco vamos a cambiar las cosas de cambiar quiero estos dos me han gustado más a ver qué a lo mejor a lo mejor puedo rebotar varias veces en el mismo bicho de esos no lo había pensado tal vez sea la clave ahora voy a ir por esa zona nada más que porque sí que no sé quién me manda que no soy bueno plataformeando en este juego como para encima hacer cabriolas así ya no veo dónde estoy en el mapa lo cual va a ser confuso pero quiero ver lo de los pinchicos ese cofre cogido queda vale puedo hacer esto ahora tiene todo más sentido vale eh hola yo me había olvidado de ti uh perro no merece la pena ay dios y además hay un camino todavía por ahí arriba aún me falta algún poder de movilidad hemos venido aquí un poquito para para nada aún hay más zonas que explorar aquí casi digo a lo mejor me puedo saltar algo de plataformeo mierda seguramente un doble salto eventualmente pues vamos ahora que sé que puedo hacer esto puedo hacer esto buen trabajo equipo me gustaría ver que te follen esto que la planta porque estás ahí voy a recuperar mi alma y vamos a avanzar al camino que de verdad sí que tenemos que ir no a este que es optativo hablando de todo un poco qué ocurre si muero dos veces si muero sin recuperar mi alma porque hay un poder que me gustaría tener y como tengo que volver aquí eventualmente voy a recorrerme un momento hacia atrás para coger lo otro antes de tener que volver para adelante y luego volver para atrás y luego volver para adelante otra vez vamos a experimentar y si muero pues ea ¿dónde estoy? claro no sé dónde estoy eso es un problema odio a los mosquitos y a los bichos planta y al tío ese del escudo odio muchas cosas pero odiar es sano también anda mira energía ¿qué haces tú? aquí me dio la nada oh mira ese es mi escudo cuando me curo no había fijado todavía vayamos por aquí por ejemplo pero el caso es que tiene que volver hacia la derecha esto es lo del perro buen perro con lo cual ya sé dónde estoy estoy ahí arriba y tengo que volver hacia cruces olvidados porque ahí había un objeto que no he cogido todo esto por un objeto por un triste objeto pero es que ya que estamos loquillero a lo mejor es bueno es una medallica de esas seguro pero oye eso que me llevo por la izquierda era mejor venir necesitaría ir pensando en curarme el mapa no me aclara gran cosa por cierto yo no he visto que el objeto que me he equipado de los pinchos haga algo cuando me pegan probablemente me lo quite y vuelva a recuperar la brújula vale ya sé por dónde estoy yendo ahora por la derecha por aquí debería estar el objeto que busco o tal vez no aunque lo que sí que hay es un banco pero ¿sabes qué? prefiero casi no coger el banco y así vuelvo hacia abajo que ya cogí otro banco planta por aquí no es puede que por aquí haya zonas por las que no podía venir antes pero debería estar aquí el objeto mierda ¿dónde estoy? oh no he vuelto a la oscuridad oh no esto es la oscuridad no pero por aquí antes no podía venir pero es esto es la entrada ¿cómo me he conseguido saltar la parte esa del objeto? ¿por qué no llega ahí corriendo? que parece que llegaría corriendo vamos a llevarlo oh bien putos saltos que no me fijo no tenía que estar lo que estaba buscando el objeto por aquí como me lo he perdido aquí arriba no es ¿no recordáis un objeto que se podía coger? pero que estaba fuera de mi alcance en el camino normal de seguir a la tía al principio ¿cómo me lo he perdido? ¿sabéis a lo que me refiero verdad? au ¿dónde fue eso? voy a tener que continuar para abajo normal pero hay un objeto que me he dejado y no me acuerdo dónde era lo final del diseño del juego no sé hay cosas que son raras como lo de los saltos que cuando sueltas termina el salto no me acostumbraré jamás y los putos enemigos me dan un poco de asco mira los pinchos sí que le han afectado ahí o sea que sí que funcionan pero es que a mí los juegos de este estilo ya para empezar no me gustan au au la estoy liando parda creo que era por aquí ah pero es que a lo mejor espérate espera un momento ese tío está muerto ya y yo casi también a este ritmo no será aquí donde no, no está aquí voy a recorrer una pantalla más hacia la izquierda pensando que ahí es donde está el enemigo que estoy pensando no es un enemigo es un objeto va a ser aquí va a ser en este área que recuerdo que había ácido lava en el suelo dime por dios que está aquí el enemigo el objeto ese que estaba buscando todo este tiempo que había que hacer un deslizamiento que todavía no tenía aquí es creo hostia no sé si llego complicado ese es el objeto que yo decía necesito un enemigo para recargar un poco de la energía esta sexual de curarme porque quiero volver a intentar ese salto un par de veces a ser posible ahora no hay nadie ahora no hay nadie ¿te lo puedes creer? no puedo utilizar mi fuerza de voluntad y creérmelo muy fuerte para curarme algo de vida ah mira aquí hay fuerza de voluntad gracias querida fuerza de voluntad voy a intentarlo un par de veces no quiero irme de ahí sin intentarlo ahí ni siquiera ha saltado veste a la mierda pues nada ya lo intento a las veces que tenía que intentarlo mira por lo menos vamos a descubrir que ocurre si muero dos veces gracias a mi poder de saltos oh 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 esto puede ser un problema creo que he perdido mi dinero forever porque creo que ha desaparecido mi antiguo fantasma y ahora solo está el nuevo pero es un experimento que quería hacer aunque me jode pero creo que he perdido los cuartos a veces me cuesta distinguir lo que es una plataforma y lo que es el decorado del fondo la insignia de la brújula la tengo pero me he vuelto a no equipármela ahora he recuperado mi alma pero el otro alma ya no está ajá voy a matar alguno de esos para que me dé fuerza de voluntad esta me volveré a equipar la brújula en el banco otra vez voy a ir hacia donde morí la primera vez pero me parece que no va a estar ahí mi primer alma esa la hemos perdido ya forever esta vez me acordaré así me parece mejor los pinchos no me valen para demasiado por aquí por aquí y luego mi alma debería estar en esta zona pero ya no lo va a estar no o sea no hace falta ni que lo compruebe porque no había este enemigo antes hola que curioso entré aquí y no maté a ese tío ay que puedes saltar los de tu raza no pueden saltar desde nunca mira pues no sabía que teníamos que hacer esto veste un poco la mierda te iba a decir así entre amigos para qué me sirve curarme se la puedo luchar au no se la puedo luchar pero sí a lo que íbamos pues casi me merecería la pena los pinchos contra ese jefe pero ese jefe debe ser optativo yo esa sala creo que es optativa aunque en estos estos juegos no te puedes fiar luego nada es optativo o poquitas cosas en realidad alma ven a mí pero si puede ser antes de enfrentarme al jefe sería un detalle cuando sé cuando va a saltar y cuando no va a saltar odio el rango de mi arma es más cerca de lo que yo pienso que debería ser no me fijo en mi vida tampoco que sigo sin saber por qué siguen siendo aliens pero oye tienes que saltarlo gracias Sherlock no me había imaginado que tengo que saltarlo pero es que cuando lo quiero saltar de repente decide él saltar también y no me doy cuenta cuando va a hacer un ataque u otro no había llegado hasta ahí gracias que menos mal que me lo has dicho si no se me hubiera ocurrido nunca jamás me ha dado con la cólica cuando viene ramblando lo puedo echar así para atrás lo que pasa es que luego como apenas tengo forma de invencibilidad me revienta y quiero luchársela así es toro es toro vale pienso que me va a saltar pero no me salta lo suficiente vamos a esperar si me quedo quieto en el sitio pero es que cuando salta tengo que moverme hacia el lado también que es lo que no me espera dos ataques y moverme y una vez que me curo me bloquea el salto durante el segundo siguiente y no puedo hacer nada me encanta venga ya tío puedes evitar el combate ya pero puedo matarlo también que a lo mejor me da algo si me estoy enfrentando a él aposta si el combate ya me lo he saltado antes tres veces ya sé que me lo puedo saltar si antes me lo he saltado si no sabía que he podido ser contra él pero ya que estoy lo mato porque es diferente a mí es el poder del racismo alma ven antes de bajar yo anda que así no empiezo cobrando ven a mí hola cuando te salta no debería darte con la cólica Dios que ha sido eso a lo mejor eso es que muy avaricioso ya he intentado hacer tres ataques tranquilidad deja de saltar que no me quiero arriesgar a atacarte cuando saltas se me ha olvidado atacarle no pasa nada ¿se podrá esquivar con el deslizamiento? la respuesta es no o no lo he hecho muy suficientemente pronto a veces te empujo más a veces te empujo menos pues aquí vamos a estar un ratico porque no quiero atacar de más ah siado no tiene tanta tanta vida vale dame algo dame algo dame algo dame algo dame hijos esos cuatro no van a venir a atacarme ahora ¿verdad? este enfrentamiento no vale para nada ah dinero es cierto hombre he recuperado algo de mi dinero tenía como 700 u 800 ahora tengo 360 no está tan mal y el caso es que no tengo por qué ir para allá para la derecha pero dinero no asumo que el dinero es una recompensa pienso que el dinero es una cosa que debería tener y ya está porque como ya tenía antes bueno vayamos al mundo de las pompas por motivos y ahora tengo que descubrir donde tengo que ir de nuevo puedo atacar a las a los enemigos estos eso está bien y además oigo al mamarracho de los mapas que tiene que estar por aquí y esto definitivamente no me va a comer porque cuando lo pego reboto un momento ¿qué es esto negro oscuro? me voy a fijar en lo del suelo no en la cosa negra por ahí no es pero el tío de los mapas está por aquí lo huelo ahora seguramente esté detrás de la barrera oscura que no puedo superar esta no es la respuesta tampoco ¿ya volveré? pero no sé si tengo mucha más opción la he pasado por ahí arriba ¡ah! ¡ah! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! ¡qué bien! ¿qué cojones son esos enemigos? ¿y cuánta vida me ha quitado de una? joder ya que tenía más de un toque me estaba queriendo volver por el otro camión ¡ah! no tengo memoria no tengo memoria ¿por qué no puedo hacer eso? ahora tengo el deslizamiento ¿hacer que pueda hacer eso? dejarme ir un poquito más rápido sin tener que utilizar al tío este o tengo que utilizar todas las plataformas me puede el ansia plataformeo con Dark Souls no es una combinación excelente gracias a Dios no ha matado tiene aria ¿por qué no iba a tener aria ese ataque? ¿dónde está mi alma? ah, hola alma yo no morí ahí morí más arriba desgraciada me haces caminar y no quiero caminar pero en solo me quedaba un toque ¿no debería estar muerto antes? ¿me quedaban dos toques? ¿quién necesita dinero? yo no oye, si muero si me mata mi alma ¿seguirá estando el alma antigua o la nueva? ¿se pelearán las dos almas para ver cuál es mejor? tengo miedo al plataformeo ahora no puedo esquivar eso está demasiado cerrado ¿cómo? ¿cómo me enfrento a estos mamarrachos? no matándolos es la única forma de ganar es no participar en el combate pero es que hay que matarlo todo matar todo es bueno de toda la vida hay que hacer muchos saltos a ciegas en este juego no me super enamora lo he vuelto a hacer quítate estúpido bicho y si no les pego no consigo para lo de recuperar vida yo mismo ¿por qué hay ácido que hay ácido ahí? alma ven no quiero pegarle a este tío que me va a matar de una gracias esa es la respuesta no matar gente eso no es un concepto eso no es normal lo de no matar gente no es normal están cambiando las normas del juego ¿para qué he recuperado mi alma siquiera para eso de dinero no merecía ni la pena civilización por favor que sea algo estación de la reina la parte de estación me gusta lo de la reina no estoy seguro ¿cómo has llegado tú aquí otra vez? oye por cierto te voy a echar la culpa a ti del tío ese que asesiné tirando al lago que lo sepas anda no esperaba encontrar una estación de ciervos tan grande tras ese descenso neblinoso yo no esperaba encontrar una estación tampoco pero por favor que haya un ciervo de esos los insectos de Jalunez deberían ser sorprendentes para ser capaces de construir estructuras tan impresionantes en el corazón de estas tierras salvajes parece que las criaturas peligrosas aún no han llegado aquí es el lugar perfecto para tomarnos un breve descanso me gusta tu filosofía de tomarse descansos lo apruebo pero si me pones un banco para tomarme un descanso de verdad mejor quiero eso esto es muy grande pero sigo queriendo eso brilla no sé lo que es pero debería ser mío no me había dado cuenta del cadáver aquí atrás lo has matado tú oye me das tu arma te puedes imaginar cómo era este lugar en su momento hordas de insectos viajando por el reino las campanas de los ciervos sonando la estación repleta de actividad y vida ahora tan solo unos pocos sabemos que existe es algo especial supongo apreciar estas vistas incluso antes de su decadencia lo que tú digas ayúdame a abrir la puerta esa y luego hablamos quiero sus deliciosos contenidos y un lugar para sentarme también lo hubiera apreciado ¿qué es eso? páramos fúngicos ¿qué eres tú? deja las drogas no te están haciendo ningún bien se ha desinflado sigamos yendo a sitios nuevos así de repente ¿por qué no? que es lo peor que puede pasar hijo perra no te había visto veste por ahí es verdad en la estación de ciervos no había ningún banco para sentarse ¿y dónde esperaban a los taxis o a los trenes o lo que quiera ser que simbolicen esos bichos ahí? ¿dónde habéis visto una estación sin sitio para sentarse? puede ser que luego te montes en el autobús o lo que sea y ahí no haya sitio para sentarse que sería lo normal pero en la estación siempre ahí me está rompiendo la inmersión en el juego muchísimo nada más que por ese detalle ¿dónde estoy? ¿dónde tenía que ir? se me ha olvidado ya ¿quién soy? ¿cuál es mi objetivo? ¿de dónde venimos? ¿a dónde vamos? ¿cuál es el logaritmo en epileno de 27? estas son preguntas que no consigo resolver ahora mismo y no tengo mapas y el tío de los mapas está detrás de una barrera que no podía atravesar todo va bien todo va bien todo va bien au ¿sabes qué? te voy a matar que te den son tus normas no las mías tengo un escudo para siempre tengo barrera pues no ha explotado este a lo mejor si caen al ácido no explotan 2,71 mentís es mentira no tenéis pruebas me niego a creerlo noticias falsas es todo un complot vale he vuelto a la estación de ciervos pero había otro camino por la izquierda espérate vamos a colismear iba a decir esos símbolos parecería como de tienda o algo así no sé por qué me ha dado por ahí y justo esto parece una tienda pero descarado buenos días véndeme cosas mi nivel la banquera estamos en el posapocalipsis de los escarabajos estos pero la banca ha conseguido sobrevivir no sé por qué no me extraña hola amiguito estaba a punto de cerrar e irme hasta que llegaste podré ofrecer los servicios de mi banco si la idea te interesa ¿puedo guardar mis dineros? ¿puedo guardar mis dineros aquí? ¿en medio de la nada? perder geo es una tragedia y tú que me lo digas acabo de perderlo por primera vez hoy y no es agradable pero puede ocurrir si lo llevas todo encima mi caja fuerte resulta mucho más segura no he perdido ni un solo gen en mi larga trayectoria como banquera y yo voy y me lo creo ¿cuántos intereses? hablemos de los intereses ¿cuánto me estáis robando cada mes? ¿7%? ¿12%? ¿locuras similares? ¿te gustaría abrir una cuenta de eso o nada? oye creo que soy menor de edad ¡ja! encima te cuesta dinero abrir la cuenta ¿te lo puedes creer tú? ¿de verdad? abajo con el sistema esto no puede ser no y además ¿qué te den? vale espera un momento me tengo que necesitar más geo si me llega a decir que lo he pensado espera que te hacemos un descuento y te cuesta menos abrir la cuenta ¿de verdad que le prendo fuego al local este? estúpidos banqueros que luego te sacan los cuartos y luego te ofrecen nuevos beneficios cuando quieres cambiarte de banco me voy a cambiar de banco que os den a todos y le voy a prender el fuego a esto vale cuando hayas conseguido 100 geo vuelve cuando hayas conseguido 100 geo y te abrimos una cuenta pues no pienso suerte que no puedo atacar a la gente que si no vámonos seguiré andando contra esta pared son cosas mías vamos ahora si al sitio donde no hay bancos a la estación con menos bancos de la historia oye ¿dónde se ha ido el tío este? ha dejado el cadáver y se ha pirado de verdad que no hay ningún banco aquí oye tío está loco ha dejado una ristra de cadáveres no hay ningún banco en la estación has venido en busca de golosinas ¿verdad? no sabía que era una opción sí pero dame me encontré un pequeño hongo único justo encima de nosotros solo he encontrado solo lo he encontrado en esta estación y el sabor es divino pero tú dame y yo lo vendo estamos hablando de drogas ¿verdad? este lugar debe ser un centro de actividad construido en la frontera entre dos tierras con esa zona brumosa a un lado y esos crecimientos bulbosos al otro ¿tú qué eres? ¿eres similar a una jirafa en nuestro mundo? ninguno de esos sitios parece agradable de modo que mientras pueda creo que me quedaré justo a ti ¿puedo montar encima tuyo? vente de aventuras conmigo y dame drogas tiene concha de mariquita pero luego no sé lo que es exactamente porque tiene el cuello largo no me mires déjame esconderme en los matojos literalmente behind the musgo ok pues este está aquí haciendo sus cosas no sé por qué está aquí y sigo sin saber por qué no hay bancos y esto está lleno de cadáveres aunque le echaré la culpa al tío ese de la un banco por fin santa madre de dios y una estación de verdad en la zona de la estación soy pobre estúpida muerte capitalismo no tenía 100 ni de coña Geo cuando morí porque morió tres veces seguidas y me he quedado sin nada de dinero pero tendría que farmear para luego tienes que poder rebotar en las paredes lo tengo más claro que el agua lo que pasa es que para que lleguemos a ese punto no sé yo qué decirte hasta que queramos llegar a ese punto en el que pueda rebotar las paredes y a lo mejor eso se vuelva divertido el plataformeo porque por ahora no nos llevamos bien no nos hablamos el plataformeo y yo ¿podré coger los cachos de seta y darse al tío ese de las setas? esta especie de jirafa ajá una pista pero los servidores se oyen en otra zona distinta claro que esto es otra tercera zona esta es una zona nueva más nueva que la otra zona nueva ok rebote es interesante pero no puedo hacer gran cosa no puedo usarlo para saltar más alto pero aquí estamos bien aquí nada puede matarme solo rebotar el cartógrafo me cobra por el mapa todo por culpa de las mierdas de las medusas esas ¿cuánto dinero tenía? oye ve este un poco 14 de dinero qué triste lo que voy a tener que farmear para poder conseguir los geo estoy atascado no puedo hacer nada no tengo dinero voy a ver cuánto cuesta el mapa pero oye tengo una idea y si me lo vendes gratis no te mato es una buen negocio ¿no? ah mi pequeño amigo me has pillado perfecto acabo de terminar de cartografiar estas nocivas cavernas muchas especies muy territoriales hacen de esta zona su hogar te sugiero evitar a esa medida de lo posible unas criaturas extrañas bla 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 que interesante todo quieres comprar el mapa si yo querría si no quieres hacer negocios es cosa tuya desgraciado ya tendré que volver ya me contarás tu vida en ese momento oh dios me voy a perder más que nada por cierto voy a tener que cortar el live estoy dentro de poco no tengo por qué matarte aunque me darías dinero y necesito dinero pero ya que le den es el círculo vicioso es que atacar a estos tíos es muy pesado porque suben para arriba fuera de mi rango de alcance eh tú eres nuevo y por supuesto explotas y después de morir también explotas lo odio cuando hacen eso muere pero muere mucho dame los cuartos por aquí ya vine ¿verdad? por aquí ya he dado la vuelta orientación fenomenal vayamos por aquí ¿para qué sirve esto? ¿y por qué eso de ahí atrás tiene una decoración distinta? parecería algo importante cuando entras aquí dices eso tiene que ser algo pero luego no es nada ah claro que eso tiene busca son igual que los disparos de los enemigos del Metal Slug y si le atacas en lugar de que se desintegre el disparo como el de los enemigos del Metal Slug de los alienígenas explota que interesante que bien que bien que bien a mi me apasiona la idea a ti no como te llames bicho escarabajo que no sé como te llamas aún y quita dos ah claro porque no iba a quitar dos no puedo aumentar el máximo de vida estoy sopesando los pros y los contras la madre que le parió es que la satisfacción de terminar este tipo de juegos para mi es nula vamos a dejarlo por hoy se queda guardado en este banco ¿verdad? verdad es importante ¿se queda guardado aquí o tengo que volver arriba? bien o sea que nos quedamos aquí porque vamos a dejarlo por hoy pero mañana no sé si voy a volver a este juego y pasado puede que tampoco a lo mejor voy a hacer otra cosa y si eso y me da por ahí a lo mejor vuelvo pero es que a mi este tipo de juegos no me llaman nada en absoluto y la temática pues tampoco me dice gran cosa no sé por qué las cosas así de este estilo no son mis super mega favoritas pero es que el estilo rollo metroids es que no me gustan están traumatizadas estas es que a ver es un juego que a lo mejor se lo juego yo solo tal vez pero jugarlo en live stream me da cosa porque como pierdo mucho tiempo repitiendo zonas y volviendo hacia atrás y quiero fijarme en el chat y quiero fijarme en el live stream y quiero fijarme en el juego no doy abasto y resulta frustrante y no soy de los tipos que tampoco se ha entretenido cuando es frustrante así que tampoco puedo pretender que entonces Ori ni lo empieces porque es rollo así pero Ori pero yo creo que Ori es más plataformeo que Metroids venía ¿verdad? de todas formas seguramente haga o Fundation mañana o o este o The Arvillions no lo sé porque es que los Metroids no sé siempre es como vuelve por la misma zona hace esto este tiene muchos saltos que vas a ciegas que no ves la plataforma en la que tienes que aterrizar y es como joder yo que sé Ori es más plataformas pero es difícil y yo pero si es plataformas y tiene buena movilidad porque es que este juego el plataformeo que tiene se me hace súper extraño no me he terminado de acostumbrar y no es un plataformeo muy ágil si Ori tiene un plataformeo más ágil ese juego a lo mejor sí que lo podríamos hacerlo pero este juego ya veré si vuelvo porque no sé si es súper guay para live streams y si el plataformeo por lo menos si tuviera un segundo salto y pudiera controlar los saltos a lo mejor ya veremos pero bueno lo dejamos por hoy puede que volvamos puede que no lo sé no voy a prometer nada pero a lo mejor volvemos me tiene que dar por ahí eso sí venga lo dejamos por hoy nos vemos el próximo día seguramente con otra cosa bueno seguro con otra cosa porque por ahora el ritmo que lleva el juego este no me enamora habrá quien le guste no digo yo que no pero no es pa' mí me tienen que gustar los metroid venía pa' empezar y a mí nunca me han llamado la atención especialmente bueno lo dejamos chaco adiós 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 no estoy un poco la cámara más abajo que otros días me he dado cuenta un poco tarde pero ya va a dar igual adiós eh tengo que salir del juego si quiero cerrar el live stream así que voy a hacer eso ¿cómo salgo? no hay salida ahora sí mira cómo ve las paticas ahí en el en la pantalla de carga podíamos verlas así originalmente y entonces hubiera sigo jugando al juego te lo digo ya se acabó nos vemos otro día adiós sal adiós adiós